Protégete del COVID-19. Usa una mascarilla para no enfermarte. Usa tu mascarilla cuando vayas a la escuela. Usa tu mascarilla en el autobús. Usa tu mascarilla en el salón de clases. Algunas personas usan mascarillas. Algunas personas no usan mascarillas. Está bien, puedes usar una mascarilla para no enfermarte. Puedes quitarte la mascarilla para almorzar. Cuando termines de almorzar, vuelve a ponerte la mascarilla. Mantén tu mascarilla puesta durante el resto de tu día en la escuela. También usa tu mascarilla cuando tus amigos vengan a tu casa. Cuando tus amigos se van a sus casas, puedes quitarte la mascarilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!